No sé, para que canten, para que se diviertan, yo... Bueno, para sí, yo... No he podido enviar mi corazón Aquellos otros tristes soñadores que yo sabré La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé que será todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscando más de nuevo, ya no está, se fue Oye, señor Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la aburré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un castigo Bueno, yo, señor Dígale, a ver Que solo un paño, yo puedo respirar Marillo en las especies, el sol Me calienta Y el sol Suena aquí No sé a dónde fue Por favor Cuidale los estrellas Y fue en tantos los momentos que te amé Casiando tus caricias, que su amor está en mi piel Cada noche amasará junto a mí La podrida de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura, la llanta fue a mí Buscando la verdad, ya no estaba, se fue Tal vez usted la ha visto, digále Que yo siempre la aboré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un desierto Y puedo yo desear Y que la lenta que Que sólo por él pueda respirar No hay muchas estrellas Y el sol Me calienta Y el sol Y sólo vi No sé a dónde fue Por favor, ven y a Dios que esté Por favor, ven y a Dios que esté Y por favor, ay, dígale usted bien